De hecho, aprovecho para marcarte algunos gastos que ha tenido el gobernador Kicillof, porque en parte de la conferencia de prensa el gobernador Kicillof habla de que con los impuestos se pagan policías, se pagan médicos, lo cual es correcto, claramente, eso pasa en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, que no nos ha sorprendido claramente esa definición, también en la Provincia de Buenos Aires se pagan, por ejemplo, en perspectiva de género, en políticas de perspectiva de género, esto es información oficial de la Provincia de Buenos Aires, casi 170.000 millones de pesos. También hay programas como Mar para Todas, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBTI+. Masculinidades para la Igualdad, destinado a promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, e incluir la perspectiva de masculinidades en el ESI. Programa CEMETUYO, programa que se ha hecho muy famoso y viral en un momento, que provee geles lubricantes de uso íntimo en concepto de elementos de cuidado para la humectación y o lubricación de genitales externos en pos de sexualidades saludables. Plazas por la Igualdad es otro de los programas que busca acercar las plazas y los parques bonaerenses, busca llevar a los parques estas políticas públicas. Bueno, Ciencias sin Estereotipos, Juguemos Piola, un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar. Programa Buen Vivir, que le entregan bicicletas, luces LED, tachos de separación de residuos a vaya a saber Dios quién. Y, bueno, viajes de fin de curso. Viajes de fin de curso que plantea la posibilidad de que todos los estudiantes puedan viajar con el agravante que viajan muchos que no lo necesitan, que no necesitan ser subsidiados en un viaje de egresados. Así que lo que estamos en contra es eso, que se use el dinero del contribuyente de una manera, tal vez, digamos, confiscatoria o con aumentos que tal vez sean excesivos para el tipo de gasto que tienen algunas jurisdicciones. Simplemente eso, digamos, no me parece que haya nada criminal en cuestionar los gastos excesivos del Estado, ¿no? Sea del Estado de la provincia o sea de cualquier otro estrato del gobierno. Bueno, hoy hablamos del PAM y acá nos pasamos hablando de cuestiones del gobierno nacional también y de otras provincias. Así que apelamos a que entendamos que en una Argentina pobre con impuestos muy elevados y con una presión fiscal récord, bueno, que algunas cosas tal vez estén más en línea con lo que la gente pretende y con lo que la gente está dispuesta también a pagar con sus impuestos, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Es bueno, ¿qué cantidad de gente está dispuesta a pagar con el trabajo de todos los días? No sé, el programa se me tuyo, ¿no? Para comprar geles. Digo, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a discutir en la Argentina. ¿Cuál es el tamaño del Estado que realmente queremos? ¿Y qué Estado estamos dispuestos a pagar entre todos?